Hola, Mr. Sanchez. El día de hoy vengo aquí a hablarles en este nuevo y hermoso lugar sobre Refold. Vamos a hablar de Refold, el método que he estado utilizando yo para aprender japonés, pero específicamente el nuevo deck que sacó Refold para aprender inglés. Si no sabes de qué trata Refold, es básicamente el input comprensible, pero hecho método. Y eso es lo que más me gusta. El volver método del input comprensible lo va a ser como que ser un poco más fácil de seguir porque simplemente es ciertos pasos a seguir y ya eso es todo. Te dejo abajo el link en la descripción para que veas qué es lo que estoy haciendo para japonés yo y qué es lo que podrías estar tú haciendo para inglés en este momento. En fin, de lo que vengo a hablar el día de hoy es vamos a checar el deck para aprender inglés que Refold tiene disponible en este momento. Es básicamente una manera de empezar con el inglés para aprender palabras y demás que podemos utilizar después una vez que estemos inmersos en mi idioma. Es exactamente lo que estaba haciendo yo durante los últimos siete meses. Es increíble que conocí Refold mucho antes de estar trabajando con ellos. Transparencia total. Estoy trabajando con Refold en este momento. Mucho antes de estar trabajando con ellos ya utilizaba obviamente el input comprensible para empezar y después el deck de japonés que me dio las bases para poderme sumergir en el idioma y estar inmerso en él. Entonces me emociona mucho y de hecho estoy seguro que muchos de ustedes me escucharon hablar infinidad de veces sobre el deck de Refold que ya va a salir un deck en inglés que chequenlo, que revisenlo. Les dejo, insisto, abajo el link en la descripción para que lo revisen para que ustedes mismos lo juzguen. Esta es la mejor manera para iniciar el vocabulario de inglés para aprender con repetición espaciada de Anki. Ya he hablado de eso antes y para darle seguimiento también al idioma una vez que empecemos a estar inmersos en él. Ah, sí, perdón. Y por ahora el audio a lo mejor no es lo mejor cuando esté en estas tomas porque apenas tengo este micrófono nada más. Tengo que conseguir uno mejor. Pero el audio cuando esté frente a la computadora, que lo van a escuchar ahorita, va a seguir siendo bueno como hasta ahora. Les pido una disculpa, les pido un poco de paciencia en lo que consigo un micrófono que no sea tan horrible como esta cosa que tengo aquí puesta. Gracias. Entonces vamos de una vez ahora sí, Refold, Refold, deck. ¿De qué trata esto? De una vez. Vamos allá de una vez con el deck y vamos a ver de qué trata. Ok, vamos de una vez aquí. Vamos a ponernos nuestros audífonos. Y recuerda que cuando tú instales Refold... Cuando tú instales Refold por primera vez, vas a ver esto de acá en el deck de inglés. Veamos. Study now. Podemos repetir el audio. La idea de esto, por cierto, es decir... ¿Sabes qué es have? ¿Sabes la pronunciación? Por ejemplo, have es tener, ¿no? Y aquí eso es algo que yo voy a recomendarles a ustedes que hagan, que es cuando tengan la oración, repítanla. I have two dogs and a cat. Y te puedes escuchar para ver cómo suenas, ¿no? I have two dogs and a cat. I have two dogs and a cat. Nada más para que sí lo estás diciendo de una manera correcta, ¿no? Ok. Entonces, si aquí, para los que no sepan, si tú hiciste esto bien, si sabías la palabra have, y fue como, ah, muy fácil, sí, definitivamente le vas a poner en easy. Si fue como, ah, sí tenía la noción, pero a lo mejor no sabía qué era haber, entonces le vas a poner good. Si de plano dijiste, uy, sabía más o menos la idea, pero no sabía qué significaba, le vas a poner hard. Y si no supiste para nada la palabra, le vas a poner again. Y eso te lo va a poner en un minuto de nuevo. Si le pusiste hard en seis minutos, si le pusiste good en diez minutos, si le pusiste easy en cuatro días. De eso trata la repetición espaciada en los decks de refold. Ok, entonces vamos a ponerle easy porque, pues, estuvo fácil para mí. Food. Food. A lo mejor no sabes qué es food, ¿no? Entonces, food es comida. What's your favorite food? What's your favorite food, ¿no? Ok, vamos a ponerle good en esta, ¿no? Buy. Buy. Ok, buy. Jonathan needs to buy new pants. Jonathan needs to buy new pants. Y recuerda también que no nada más repetir el audio, sino repetirlo de la misma manera en la que Benjamin lo dice. Así se llama el chico que grabó esto. Cuando me dijeron que ya estaba el deck, hablé un poco con Benjamin para que me contara un poco de cómo fue la experiencia de esto. Recuerda, son audios de nativos, no es una computadora que lo dice. Jonathan needs to buy new pants. Jonathan needs to buy new pants, ¿no? Ok, listo. Vamos a ponerle hard. Digamos que me costó un poco más de trabajo esa, ¿no? Store. Store. Tienda. My boyfriend is buying food at the store. My boyfriend is buying food at the store. Ok, vamos a ponerle... Digamos que no sabía la palabra store, vamos a ponerle again, ¿no? Get. Get. Michael is getting food from the store. Lo tengo aquí, recibir. Michael is getting food from the store. Y le podemos poner también la traducción, ¿no? En caso de que queremos ser esperarnos de que lo sabemos bien, de que lo estamos diciendo de una manera correcta, ¿no? Where. Where. Excuse me. Do you know where the bus stop is? Excuse me. Do you know where this bus stop is? Ok, vamos a ponerle hard. Me encanta esto, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Un pequeño acento hace la diferencia en español, Dios mío. Ok. Good. Well. Well. I'm doing well. Thanks for asking. I'm doing well. Thanks for asking. Me gusta que no pusieron aquí abajo el otro significado de well, que significa pozo. Porque es mucho menos común. Obviamente te vas a encontrar la palabra well mucho más común, como bien o bien hecho o excelente. Ya saben, ¿eh? Ese tipo de cosas. Ok. Store. Store. Aquí, como se dan cuenta, como hace rato le puse que fue... Creo que fue hard. Creo que algo así. Me lo puso de nuevo, ¿no? Nada más para que... De eso se trata la repetición espaciada, ¿no? A ver, vamos a ver. My boyfriend is buying food at the store. Ok. Entonces, digamos que ahora sí lo hice bien, entonces le voy a poner good, ¿no? Store. Va. Go. Ir, obviamente. Where are you going? Where are you going? Ok. Perfecto. ¿A dónde vas? Ajá. Irregular form is when. Mira, qué bueno que te ponen esto, lo del pasado, ¿no? De cómo ponerlo de otra manera. Y me gusta que no te dice... Oh, esto es el pasado. No, no, no. Te dice... A veces vas a encontrar go como went, ¿no? Eso me agrada, eso me agrada. Ok. All. All. Ok. All of my family is from Canada. Ok. Vamos a seguir haciendo esto. Good. Wow. You're really good at sports. Wow, you're really good at sports. Bueno, win. Perfecto. Vamos a ponerle heart. Think. Think. Pensar. I thought you were good at math. Muy bien. I thought you were good at math. Ok. Hasta ahora me gusta. Me gusta la presentación. No sé si tengo como una inclinación hacia Riffle porque usa mi color favorito que es el morado. No sé si sea eso, pero definitivamente me gusta mucho este... Hasta ahora el deck me parece bien. Es muy parecido al de japonés. Obviamente en español no tenemos kanji, ¿verdad? No tenemos caracteres chinos tampoco. Entonces obviamente es un tanto distinto, pero... Take. Take. Tomar. Take this to my brother, please. Take this to my brother, please. Ok. Perfecto. Would you like a glass of orange juice? Would you like a glass of orange juice? Ok. Recuerden que al momento de repetir las oraciones es importante decirlo en el mismo tono, cadencia y velocidad a la que Benjamin lo está diciendo. Would you like a glass of orange juice? Would you like a glass of orange juice? O sea, lo más rápido posible que puedas. Incluso yo me quedaría un ratito ahí intentando repetirlo de esa manera. A menos de que seas totalmente principiante. Si estás empezando de cero, ahí sí yo creo que no recomendaría hacer eso. Porque te vas a quedar atrabado mucho tiempo en algo que no es tan importante al inicio. Recuerda que estamos haciendo esto para ahorrarnos el entender estas palabras en contexto durante la inmersión. Porque eso es lo que podríamos hacer, pero perderíamos demasiado tiempo en palabras básicas, ¿no? Básicas, o sea, muy comunes más bien. Como take, have, glass. Ese tipo de palabras que están en casi todas las series, películas y demás media que consumimos, ¿no? Ok. Pocket. Pocket. Esa podría ser una palabra que a lo mejor muchas personas ya no conocen, ¿no? Pocket es bolsillo o algo así. Ahí viene Pocket Monsters, Pokémon, de hecho. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos repetir eso rápido. Gianna took his glasses off and put them in his pocket. Me cuesta un poco decirlo así rápido. Gianna took his glasses off and put them in his pocket. Gianna took his glasses off and put them in his pocket. Me cuesta mucho decir esta palabra. Put them in his pocket. Eso en general me cuesta trabajo también en español. Tengo un pequeño impedimento del habla. No sé si se han dado cuenta que te aflamodean mucho así de repente. Pero lo que puedes hacer, por ejemplo, si te cuesta trabajo o si tienes un problema como el mío, es simplemente decirlo de una manera un poquito más lenta. Gianna took his glasses off and put them in his pocket. ¿Ya ves? Ahora sí lo pude hacer un poco mejor. Gianna took his glasses off and put them in his pocket. Gianna took his glasses off and put them in his pocket. Ok. About. About. This book is about World War II. This book is about World War II. Ok, perfecto. Bien. Tell. Tell. He told me he really liked working with her. Ok. A ver, entonces voy a seguir trabajando en este deck. Vamos a ver hasta dónde llegamos, va. Vamos. It's about the whole time. Life. 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 Day. 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 de tiempo en aprender las nuevas y se juntan luego y si te pierdes un día por cierto de no hacer esto se van a juntar todos y luego vas a ver el número de 300 palabras a checar y tú vas a decir oh Dios mío es mejor empezar con 10 o 20 palabras nuevas al día para que poco a poco se vaya haciendo esto un poco más difícil, un poco más difícil con más y más y más palabras porque si empiezas con demasiadas siento yo que no es tan buena idea no porque no funcione, si funciona sino que es más probable que lo dejes por la flojera que te puede dar el estar viendo tantas palabras todo el tiempo ok entonces vamos a ponerle aquí nada más así para este vamos a suponer que ya revisamos todas vamos a suponer que ya revisamos todas todas estas palabras ya las vimos, ya las vimos, ya las vimos ya las vimos, ya las vimos y ¿qué pasa? que al final se acaba y eso es todo por el día de hoy y ya se acabó al próximo día van a aparecer más tarjetas más cartas y que vas a tener que aprender y de eso trata la repetición espaciada como si te diste cuenta ahorita lo hicimos como en 8 minutos pero esto obviamente lleva mucho más tiempo cuando lo estás haciendo de manera consciente y para aprender obviamente todas estas palabras yo ya las sé porque pues ya hablo inglés pero al momento de iniciar te vas a sorprender algunas palabras que pensabas que significaban una cosa u otra y que no sabías bien, entonces ¿qué tal? ¿recomiendo el deck de Refault? sí, definitivamente y recuerda esto de saber los significados de las palabras en concreto es bueno al principio y bueno cuando descubres una palabra nueva que a lo mejor llevas días viendo en una serie y no sabes qué significa ahí creo que vale la pena buscar la palabra pero específicamente para empezar en un idioma definitivamente tenemos que volver el input que recibimos comprensible y la manera de eso pues es sabiendo algunas palabras podrías hacer esto de manera natural insisto durante la serie durante pues viendo la película la serie o leyendo el libro lo que sea sí se podría hacer pero piénsalo o sea ¿por qué perder tanto tiempo en aprender la palabra hello o goodbye cuando bien podrías ver que hello significa hola y goodbye adiós o sea tiene más sentido utilizar una herramienta como Refault como el deck de Refault por ejemplo porque hay algunas personas que ya no son principiantes en inglés sino que piensan que son principiantes en inglés y cuando se pueden abrir una serie resulta que ya saben muchas palabras nada más que a lo mejor piensan que son principiantes porque no pueden hablar si estás buscando una manera de empezar a aplicar el input comprensible con repetición espaciada te voy a recomendar el deck de Refault no creas que nada más revisé estas palabras sino que vi la lista entera de palabras que son y se me hace muy 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 bueno especialmente insisto porque Benjamin grabó las palabras o sea no es un deck que tiene grabación de robot sino que es una grabación de una persona que se grabó a sí mismo leyendo palabras y eso es lo que lo hace diferente y especial a otros decks te lo recomiendo 100% y pues va a estar va a estar cool que ahora vamos a estar compartiendo métodos yo utilizando el deck de japonés de Refault y tú a lo mejor utilizando el deck de inglés de Refault aún si no quieren utilizar este deck o si tienen otros decks disponibles o lo que sea por favor pongan abajo en los comentarios ¿qué alternativas hay a este deck de Refault? ¿conocen algún otro? por favor vamos a discutir no tiene que ser nada más este el único recurso ¿verdad? que utilicemos entre más mejor no cuesta nada leer Refault chequen de qué trata de verdad revísenlo creo muchísimo en este método porque es básicamente el input comprensible puesto en pasos fáciles de seguir saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas Class Dismissed ¡Gracias! 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 ¡Gracias!